Otra presentación de los ejemplares mágicos. Efectivamente, nuevamente hacen una presentación los caballos allá con sus jinetes respectivos. Vamos a ver, nos van a regalar, me parece, una coreografía, un baile, algo así. Están a punto de iniciar y allá, eso, la presentación, cómo se presentan estos ejemplares con sus jinetes. Ejemplar, muy lindas estas presentaciones con estos ejemplares en la feria que se desarrolla acá en Tec Titán. El 14 comenzaron las actividades, ya sea actividades culturales, actividades en la iglesia y actividades acá en el campo de fútbol mágico. Efectivamente, y el día de hoy es la primera cobertura que tiene el Comandante TV, estaremos el día de hoy, estaremos el día martes. Los caballitos, los caballitos por ahí con las diferentes presentaciones, esto de un pasito adelante, un pasito hacia atrás. Y cómo no, disfrutar todos juntos agradecidos con quienes han compartido ya nuestra transmisión mágico. Efectivamente, agradecemos a todos los que ya compartieron nuestra transmisión y a los que no lo han hecho, los invitamos a que compartan porque el Comandante TV siempre está en los mejores eventos. David, David dice, saludos aquí, visualizando desde Memphis, Teneci, buena transmisión. Vea cómo, ves cómo baila el caballito, vean, vean todos los que están acá. Un caballito bailando, el otro se acuesta tranquilamente. Para todos los amigos que están siguiendo la transmisión, acá estamos observando la habilidad que tiene cada jinete y también la destreza que tiene cada ejemplar. En este momento van a hacer acostar a otro y bueno, acá se levanta uno de ellos sentadito allá para la foto, para el recuerdo. Y allá el jinete levanta el sombrero en señal de que todo está hecho, aquí está la enseñanza, todo lo que ha tenido que pasar este ejemplar. Y allá le ponen el sombrerito, vaya, qué momento, qué espectáculo nos está brindando. ¿Sabes cuántas personas falta para quiniendas compartidas? Treinta personitas falta para quiniendas compartidas. Bueno, y ahorita van a ser menos porque más personas nos van a ayudar a llegar a las quiniendas. De corazón les decimos, de corazón les decimos muchas gracias. La gran familia del Comandante TV, gracias a ustedes que nos acompañan, que le dan su reacción, que dejan su comentario. Vamos a ver cuántas personas dejan su reacción por acá, los invitamos para que reaccionen con me gusta. Somos pasión. Somos emoción. Somos invencibles. Somos el Escuadrón Deportivo. Nuestra misión es traerte la emoción del deporte. Síguenos y vive la pasión. El Escuadrón Deportivo. Siempre al tiro.